A ver, por aquí ya está. Voy a prender mi celular. No voy a hacer que otra vez me saque la red. Así es que por mi celular me voy a quedar activo también y voy a leer por ahí sus comentarios. Está muy bien, parece que ya. Ahora sí, ahora sí, listo. Recuerden, estimados, que este curso, como ya lo vimos en la clase anterior, es muy participativo, ¿no? Siempre hay que estar ahí, pues, comentando sus anécdotas, comentando sus experiencias, sus vivencias también, porque son situaciones que generalmente ocurren en un aula de clase. Entonces, tenemos mucho por compartir, ¿no? A veces esa hora y media que tenemos a veces nos queda corto por toda la información que tendríamos nosotros que compartir, ¿no? Todo generalmente se basa a la experiencia, nuestra experiencia, y pues tratamos, según ello, mejorar muchos aspectos, ¿no? A ver, justamente el día de hoy nos toca ver el manejo, las habilidades de enseñanza y resolución de conflictos. Así es, estimado, ¿no? Habilidades de enseñanza y resolución de conflictos. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Pensemos, dice, en el docente en el tiempo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su rol? A ver, yo te pregunto. ¿Ustedes sienten que el rol del docente ha cambiado o no ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha cambiado o no ha cambiado el rol del docente? ¿El rol que tiene en estos momentos el docente con el rol que tenía el docente hace muchos años atrás? Estamos hablando de un docente de hace 20, 30 años comparado con un docente hoy, 2024. ¿No? Efectivamente. Ni siquiera en los comentarios que me están poniendo, ¿no? Ni siquiera en los comentarios que me están poniendo me dicen, sí, poquito. Todos los comentarios, sí, mucho. Bastante, ¿no? Bastante. A ver, nos dicen, ajá, ahí tenemos una contrariedad, nos dicen, no, pero cambia la metodología y forma. Muy bien, está bien, se respeta su opinión. Para la señorita Cintia no ha cambiado, para la señorita Cintia no ha cambiado mucho la educación. Lo que ha cambiado, en todo caso, como bien lo dicen, sí, efectivamente ha cambiado la metodología y sí también se ha cambiado el papel que juega el docente dentro de un aula de clase. Por supuesto que ha cambiado, yo, yo como estudiante de secundaria y después, ahora como docente, yo siento efectivamente todo ese cambio, yo, yo lo puedo percibir mucho. Ahora, vamos a ver en qué aspectos ha cambiado, mira. Antes, ya, antes, el docente era quien poseía toda la información. Ahora, todos tienen acceso a la información. Esto se debe, pues, efectivamente a la nueva era, la era tecnológica. Un profesor de los años 80, un profesor de los años 90, era quien poseía toda la información. Nosotros descubríamos ese mundo nuevo recién en el aula de clase. Pero hoy por hoy, ya esa información, pues, la encontramos donde sea. Inclusive, allá por esos años, cuando a ti te mandaban a hacer un trabajo de investigación, ibas, en primera instancia, a la biblioteca de tu colegio. Ibas a la biblioteca de tu colegio, pedías el libro, por ahí, como que la información, a veces la biblioteca del colegio no era, pues, una biblioteca privilegiada, ¿no? Era una biblioteca como que ahí más o menos. Ahora, si en la biblioteca de tu colegio no encontrabas la información, muchos municipios o muchas municipalidades ofrecían la famosa biblioteca municipal, ¿no? No sé si en su distrito, ustedes recuerdan, antes existía una biblioteca municipal. Ahí, pues, la municipalidad de cada distrito ponía a disposición ahí una biblioteca que también no era la gran cosa, pero por ahí que te ayudaba o te salvaba. Ahora, si ahí no encontrabas la información, ni en la biblioteca de tu colegio, ni en la biblioteca de tu municipio encontrabas la información, existía una institución donde sí o sí ibas y ahí encontrabas la información que necesitabas. A ver, ¿de qué institución estoy hablando, estimado? ¿Aquella institución donde sí o sí ibas y de todas maneras encontrabas ese libro? ¿La universidad? No. Podría ser, podría ser, podría ser, pero no tanto la universidad. Muy bien, estamos hablando de la gran biblioteca nacional. La gran biblioteca nacional, ubicada, pues, allá en la avenida Bancay, ¿no? La gran biblioteca nacional, ubicada en la avenida Bancay. Esa biblioteca, tú ibas, tenías que tener un carnet primero, tenías que tener un carnet para ser socio de esa biblioteca, o tener acceso a esa biblioteca. O sea, tú ibas y le decías, quiero un recorte periodístico, ¿no? Quiero un recorte periodístico de el avión que se cayó en 1988 en el mar de Ventanilla. Y te sacaban los recortes periodísticos de la noticia del avión que se cayó en 1988 en el mar de Ventanilla. Cualquier libro, cualquier información que tú buscabas, ¿no? Tú le decías, quiero, este, quiero la carta que le envió, este, San Martín a Bolívar, mentándole la madre para que se vaya del Perú. Y te sacaban la carta, todos los, los, todo documento que tú solicitabas, la biblioteca nacional te lo entregaban, ¿no? Pero hoy en día, hoy en día, todo eso ya se perdió, ya. Tú le dices a un alumno, investigame tal, tal tema, y ese alumno no te va a buscar en ningún libro ni en ninguna biblioteca. ¿Dónde te va a buscar ese alumno la información que tú le solicitas? Ese, ese alumno te va a buscar la información en Wikipedia, en el Rincón del Varo, en Brainy, en no sé qué otra más, y en YouTube, y buscando tutoriales de YouTube, ¿no? Ese alumno, hoy por hoy, ya no te busca un libro, ya no te abre un libro, ya. Si es que no se lo obligamos en el colegio, ese alumno no te va a abrir un libro. ¿Qué hace el alumno de hoy con su tiempo libre, por ejemplo? El alumno con su tiempo libre hoy entra a Internet, se pone a jugar en línea con sus amigos, y se acabó. Ese es su hoy por hoy, ¿no? Los niños de hoy en día, los jóvenes de hoy en día son jóvenes tecnológicos, alumnos tecnológicos, pero tecnológicos sin acceso a información, eso es lo que llama más la voz, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra época, a nosotros sí nos hacían estudiar. ¿Tú te acuerdas cuando el papá o la mamá iba al colegio contigo y delante de ti le decía, profesor, ¿tiene toda mi autoridad o tiene toda mi potestad? Porque, por si acaso mi hijo se porta mal, péguele. Así, así, así decían o no decían. A ver, ¿dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación que mamá o papá le decía, profesor, si mi hijo se porta mal, tiene toda mi autoridad para que usted le pegue? O sea, ¿y el profesor, pues, para qué? ¿Para qué? Tú le hacías algo al profesor, el profesor te venía tirando un papel, el profesor te venía pegándote con otro alumno, el profesor venía y te agarraba de una oreja o te agarraba de la patilla, ¿no? Y te la estiraba, entonces tú regresabas a tu casa como Elvis Presley, ¿no? ¿Qué pasó? No, que tenía clase de... Me tocó interpretar Elvis Presley, dice, como el profesor de música. ¿Por qué? Porque el profesor te jalaba la patilla, te metía a tu lapo o te agarraba reglazos, ¿no? Como una regla, la regla de madera para hacer los triángulos en la pizarra. ¿Qué hacía el profesor? Estira la mano, te decía. Y te metía tu reglazo, ¿no? Por cortarte mal, por no hacer la tarea, etcétera. Hoy en día, hoy en día, tú, docente, dale un reglazo en la mano a un niño, ¿no? ¿Y qué es lo que te espera? ¿Qué crees que es lo que te espera? ¿Qué crees que es lo que te espera? Si tú le metes un reglazo a un niño en la mano y ese niño regresa a su casa y le dice, mamá, el profesor tal o la profesora tal me metió un reglazo. Primero, efectivamente, vas a salir en el TikTok, vas a salir en el Instagram con unas historias, pero increíbles, armadas sobre ti, ¿no? Historias que ni siquiera tú sabías que existían sobre ti, pero ahí van a aparecer tus historias. Posiblemente llegues, inclusive, a la televisión, pues, que sea, si toda tu vida quisiste ser famoso, bueno, aquí está el trampolín, ¿no? Métele un reglazo a un niño y espera a ver en cuál de los noticieros apareces. Ahí está tu trampolín a la fama siempre contigo. Entonces, la educación de antes, pues, el profesor era total autoridad. Antes los niños, antes tú le preguntabas a un niño qué quería hacer, qué le gustaría hacer, y el niño te decía dos cosas nada más. El niño te decía, quiero ser policía o quiero ser profesor. ¿Se acuerdan o no? O estoy mintiendo. Tú a un niño de los ochentas o a un niño de inicio de los noventas, tú le decías qué quería hacer de grande y el niño siempre te decía, quiero ser policía o quiero ser profesor. Porque ambas, tanto el policía, pues, antes, el policía de los setentas, el policía de los ochentas, era un ser respetado. ¿Qué te vas a poner cara a cara con un policía de esos años, no? Tú pasabas buenos días, buenas tardes, señor policía. El niño veía un policía y veía a un superhéroe. No, era la máxima autoridad, el policía era lo máximo. Igual el profesor. El profesor llegaba y toditos los alumnos, a ver, ponte a tirar, a bailar desde el aula con el profesor ahí. ¿Qué le ibas a hacer? ¿No? Entonces, el profesor era la máxima. Hoy en día, lamentablemente, pues, los padres o las madres le han dado demasiado poder a sus hijos. Demasiado poder en el sentido de que sienten el respaldo de que no le pueden hacer nada porque ahí van a estar ellos para defender. ¿No? Entonces, ese respaldo hacen que sean los niños que conocemos hoy. Los famosos cristalitos. ¿No? El bullying, por ejemplo, no quiero decir que esté bien, ojo, no quiero decir que esté bien, pero el bullying toda la vida ha existido, toda la vida. Siempre ha existido. Tú no podías llegar al colegio con algún defecto físico porque inmediatamente te ponían una chapa, te ponían un apodo. Si tú llegabas, tú no podías llegar siendo orejón, siendo dientón, siendo ojón, siendo cabezón, siendo chato, siendo moreno, siendo, no sé, gigante, siendo muy alto, inmediatamente los alumnos se agarraban de eso para ponerte un apodo o molestarte. ¿No? Y en esa época, pues, también los alumnos solucionaban los problemas muy rápido, ¿no? Allá, tú me dices a mí, chato, en la salida, no sé qué tan chatos soy. Y aquí se solucionaban. Ahí se acababan los problemas de bullying, le seguía diciendo chato, pero ya como amigo, ya como amigo, porque ya, ya se solucionaron esos problemas. Entonces hoy en día esas cosas ya no se ven, ¿no? Tú le dices algo a alguien, se ofende, le das un golpe a esa autoestima que termina después deprimiéndolo. Entonces los tiempos han cambiado mucho, muchísimo. Para el docente, el docente que era la máxima autoridad, hoy por hoy, el docente no es la máxima autoridad en el aula. Yo he estado en alguna institución donde se le prohíbe exclusivamente al maestro solucionar los problemas de conducta. El director viene y dice prohibido, totalmente prohibido que el profesor solucione los problemas de conducta. Si ven algún altercado en el aula, llaman a las auxiliares y las auxiliares se van a encargar. ¿Por qué? Porque no querían que el alumno regrese a su casa, el profesor hizo esto o el profesor no hizo esto. Cosa que cambia cuando le dices la auxiliar me hizo hacer esto. Porque el papá, la mamá entiende que la auxiliar es quien pone la disciplina pues en el colegio. La auxiliar me hizo hacer 20 planchas. Pero dile, el profesor me hizo hacer 20 planchas más estalla Roma, se incendia Roma. Efectivamente, a ver, dicen, el bullying es como el cáncer, algunos profesores mismos siguen poniendo apodos. Efectivamente, ahí está el problema que hablamos en la clase anterior del hacerse muy amigo de los alumnos. Porque el hacerse amigo con los alumnos da ese grado de confianza que tú le puedas decir algo a un alumno, ¿no? y pues nunca sabes cuál de ellos lo puede tomar a mal. O termina siendo la habladuría de otros alumnos, ese profesor es muy confianzudo. Entonces, es ahí el límite que siempre hay que poner entre la amistad y la docencia. No está mal ser amigo del alumno, pero bajo ciertos límites también. Muy bien, entonces, antes el docente era quien poseía toda la información, después o ahora todos tienen acceso a la información. A ver, esto, te hago una pregunta. El ahora, el que todos tengan acceso a la información, ¿es una ventaja o es una desventaja para el docente? ¿Qué creen ustedes? El que ahora todos tengan acceso a la información ¿es una ventaja o es una desventaja para el docente? Sí. A ver, piénsenlo bien, ¿ah? Piénsenlo bien. ¿Creen ustedes que el alumnado o en realidad los padres mismos también tengan acceso a la información? ¿Es una ventaja o es una desventaja para el docente? Mucha desinformación lo dicen por ahí, depende cómo lo usas, ambas son correctas, es un arma de doble filo. A ver, porque así el docente se puede capacitar y los estudiantes lo pueden usar como medio de información. Bueno, en realidad, sí, efectivamente, no es una pregunta muy objetiva, ¿no? Tiene mucha subjetividad esta pregunta porque es muy relativo cómo se usa esa información. Porque, por último, como lo dije hace ratito, los jóvenes de hoy en día tienen total acceso a la información. Perdón, tienen total acceso a internet, pero lo que no tienen es acceso a la información. Es decir, usan el internet para otras cosas más que tener a la información. Ahora, si tú le enseñas algo a un alumno, no necesariamente de colegio, ya de grados superiores, ¿no? Tú le enseñas a un alumno, por ejemplo, el cálculo de los impuestos bajo el régimen especial de renta. ¿no? Este alumno decide investigar el cálculo del régimen especial de renta, entonces, tú que eres un docente, ¿no? Tú vives bajo una metodología de enseñanza, pero no te diste cuenta que de repente esa información ya se actualizó. Pero ese alumno descubre que esa información ya se actualizó y viene y te hace problemas. ¿Sabes qué, profesor? Nos está enseñando algo que no es correcto. Yo he visto, yo he corroborado que la información que usted nos está diciendo es así, no es asada. Y para todo el otro grupo de alumnos, tú no eres un profesor competente, ¿no? Porque enseñas cosas desactualizadas o enseñas cosas que ya no son. Entonces, ahí viene la desventaja. Mucho acceso a la información haría que tú de repente pierdas un poco de credibilidad si tú no estás a la par con esa información. En los que sean docentes de contabilidad tienen que estar día a día pendientes de las nuevas leyes, la no información. La contabilidad siempre es cambiante. Siempre es cambiante. Entonces, tienen que estar al pendiente de los nuevos regímenes, las nuevas disposiciones de la SUNAT, ¿no? Los movimientos en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pero, ahí podría ser una desventaja porque si tú no estás actualizándote, 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 los alumnos que entren esa información sí lo van a hacer. En la educación primaria, secundaria, no va a pasar eso, pero si tú estás en un instituto, una universidad enseñando, ahí sí te puedes. Y ahí sí es terrible porque ahí los alumnos, pues, en las universidades pasan encuestas, cómo es el no, el docente, está desactualizado de su información. Ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Hoy por hoy, efectivamente, hoy por hoy, todos, no solamente el docente, en realidad, todos, en la especialidad a la cual se dedican, todos tienen que estar actualizados en la información. Todos tienen que estar especializados. Si tú has estudiado administración de empresas, si tú has estudiado economía, si tú has estudiado marketing, contabilidad, ingeniería, tienes que constantemente estar actualizado porque los tiempos son cambiantes. Ahora, por ejemplo, yo hasta hace uno o dos años, ya, hasta hace uno o dos años, perdón, hasta hace uno o dos años, yo enseñaba Excel, Excel básico, Excel financiero, Excel contable, ¿no? Excel contable, Excel intermedio, avanzado, ofimática, en el instituto virtual, incluyendo este mismo aquí. Y desde hace un año, ahora, lo que enseño, lo que me piden por ahí, que enseñen una masterclass, inteligencia artificial para armar tablas dinámicas en Excel, botones interactivos armados bajo inteligencia artificial, inteligencia artificial para esto, inteligencia artificial para lo otro, ¿no? Marketing o investigación de mercado con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir a la par con la tecnología y la inteligencia artificial es algo que hoy, pues, es parte, no solamente de la docencia, la inteligencia artificial es una herramienta que se va a utilizar para toda la sala. Inclusive, se dice que de acá a unos 10 años vamos a ver más computadoras resolviendo casos que personas trabajando de ahí en ventanilla. ¿No? Entonces, hay un punto en el cual, pues, uno tiene que estar siempre a la vanguardia, llamémoslo así, con todo lo que se necesita en la actualidad. Hoy por hoy, el otro año, por ejemplo, ¿qué enseñaré? ¿No? No, jamás estuve en mis planes estar enseñando inteligencia artificial y ahora estoy enseñando inteligencia artificial. El otro año, en dos, tres años, ¿qué voy a estar enseñando? ¿No? Y siempre tengo que estar ahí, pues, las novedades, las cosas. ¿Sale algo por ahí en internet? Ah, voy a investigar de qué se trata. Ah, mira esto, voy ahí preparando. En su carrera, en su especialidad, también, siempre tengan que estar, siempre tienen que estar, pues, actualizándose de la información. Nunca se queden atrás. ¿No? Nunca se queden atrás. A ver, dice, antes, el docente era transmisor de los conocimientos. Ahora, el conocimiento se construye. ¿No? El docente era, pues, quien tenía todas las herramientas, todas, él llegaba a la clase, muchachos, abran su cuaderno y empezaba la clase. Y el alumno recién ahí descubre. Pero ahora dicen que ya no. Ahora tiene que ir de a poco, tiene que ir, pues, ¿no? Armando los conocimientos sobre los alumnos, ir paso a paso, este, bloque en bloque, que todos vayan por bloque, no podemos diferenciar, no podemos diferenciar uno con otro, ¿no? En esas épocas, el que aprendía, aprendía, y el que no, no. Hoy por hoy, no, hoy tenemos que ir con los que menos están, a ver, no hay que hacerle reforzamiento, ahora, su forma de enseñar antes era directa al docente, ¿no? Llegaba a la clase, abran su libro en tal capítulo, o copien la pizarra que ahorita voy a borrar, de frente, ¿no? Pero ahora hay una transformación directa. ¿Qué quiere decir transformación directa? ¿No? Que ahora, pues, la metodología de enseñanza, la metodología de enseñanza tiene que ser, o tiene que ir enfocada o dirigida siempre a el aprendizaje y las competencias de los alumnos. Ahora también se trabaja mucho, ahora se trabaja mucho bajo competencias, es algo que se ha implementado, ¿no? Quieren que el alumno se trabaje bajo competencias, que el alumno tenga la capacidad de resolver tal ejercicio, que el alumno tenga la capacidad de interpretar por qué sube o baja el tipo de cambio que el alumno tenga en la capacidad. Hoy por hoy, el enfoque ya no está mucho en la, en el temario, en el conocimiento, el enfoque de hoy se está dando sobre las competencias del alumno, ¿no? sobre sus capacidades y sobre sus competencias. ¿Es correcto o no es correcto? Los que sean docentes de primaria o secundaria y estén aquí, ahora ya no es tanto mucho si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo, ahora mucho es más el enfoque de las competencias que está logrando el alumno, ¿no? Si está logrando al final del bimestre interpretar una fórmula, si es que tiene la capacidad al final del año de reconocer cuál es un impuesto directo, cuál es un impuesto directo. Entonces, hoy por hoy, el enfoque se va hacia habilidades, competencias, capacidad. Ya no si aprendió o no aprendió la lección. Cosa que sí hacía el docente antiguo, ¿no? El docente antiguo, la famosa letra con sangre entra. ¿Qué era la letra con sangre entra? Te paraba adelante, a ver, tú, 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 tú y tú. Seis personas, cinco personas adelante. ¿Me vas a recitar tal poema? Recitaba. Si lo recitabas mal, reglazo. A ver, tú, dime la tabla del doce. Ya, si no calculabas total, reglazo. A ver, tú, este, este, dime, cuéntame la historia de la guerra del Pacífico. Ya, regla, y así, el docente sacaba cinco adelante y tomaba examen oral. ¿No? Y él buscaba, pues, él no quería ver cómo se interpretaste, si entendía. Él quería, el profesor antiguo era, lo que decía en el libro, eso tenías que aprenderte. El profesor de hoy ya no es así, el profesor de hoy es lo que dice en el libro, a ver, cómo tú interpretas y si eso te deja una capacidad para más adelante poder aplicar. ¿No? Esa es la enseñanza de hoy en día. A ver, dice, antes se trabajaba con un currículo fijo, hoy se trabaja con un currículo flexible, efectivamente, ¿no? ¿Tú te acuerdas que antes, tú te acuerdas que antes el libro, el libro de que usaba, el libro que usaba tu hermano mayor, ¿no? Pasaba para ti, o sea, seguían, tu hermano te llevaba cuatro o cinco años y él trabajaba con un libro. Cuando tu hermano acababa el libro, ese libro pasaba para ti y borrabas nada más todo lo que había hecho, borraba, la mamá borraba, lo volvía a forrar nada más y ahí está, listo, ya tengo mi libro para este año que viene de cinco años atrás que ya lo han trabajado pero ya la mamá borró y ahora lo puedes volver a usar, ¿no? ¿Pasaba o no pasaba? Los libros pasaban de un, de un, de un familiar a otro y a veces, y a veces los libros había un compendio, si no me equivoco, había un libro que se llamaba Escuela Nueva. ¿Quién trabajó aquí con el famoso Escuela Nueva? ¿Se acuerda de tu libro Escuela Nueva o no? Ese libro Escuela Nueva tenía ciencias naturales, tenía matemática, tenía biología, tenía historia, todos los cursos tenía Escuela Nueva y con esa Escuela Nueva te hacían trabajar pues tu primaria, ¿te acuerdas o no te acuerdas? La Escuela Nueva te hacían trabajar tu primaria. ¿Y por qué todos colegios nacionales y colegios particulares usaban la Escuela Nueva? Porque era un currículo fijo, es decir, de tal grado a tal grado todos los colegios tienen que enseñar esos temas y en secundaria de tal grado a tal grado todos los colegios ya sea público o privado tienen que enseñar esos temas. Entonces, un solo libro te servía para muchos grados. Antes era así, antes un solo libro te servía pues para muchos pasaba de generación en generación ese libro. Hoy por hoy ya no, ya hoy el Ministerio de Educación te sorprende, ¿no? Por ejemplo, en este año se ha implementado que en los colegios se enseñe Educación Financiera, Tributaria, Comportamiento del Consumidor y Economía. Si ya se enseña, yo por ejemplo en las mañanas estoy enseñando Educación Financiera en una institución, en un colegio. En las tardes enseño a un instituto y en las noches a esta institución. Entonces, en las mañanas Educación Financiera curso nuevo. No sé si otras instituciones ya lo estén implementando pero ya está reglamentado, ya es una ley que en la educación básica primaria, secundaria se enseña a los alumnos qué es la economía, qué es el tema contable, qué son los impuestos, qué son los tributos, qué son el comportamiento con defensa del consumidor, qué es el producto financiero. Entonces, el otro año ¿con qué nos sorprenderá? ¿no? ¿Con qué otras cosas? La educación sexual, por ejemplo. Hace muchos años la educación sexual no se enseñaba abiertamente en los colegios. Más se esperaba que la educación sexual se aprenda con la enseñanza de los padres que con lo que te enseñaban en el colegio. No te enseñaban la educación sexual abiertamente en los colegios. Hoy por hoy pues se enseña educación sexual en los colegios pues a a viva voz, ¿no? ya sin tapujos, ya sin tabús, sin nada, tal cual es la educación sexual. ¿no? El hombre y la mujer, sus aparatos reproductores, el aparato de prototón masculino, femenino, este sí, el hijo se hace así y se acabó. ¿no? Entonces, les enseñan abiertamente ya el tema de educación sexual a los niños desde sexto de primaria. Muy bien, ahora, las tareas presentadas eran aisladas antes. Antes las tareas presentadas eran aisladas. Ahora dice las tareas presentadas auténticas relacionadas con la realidad de los estudiantes. ¿no? Bueno, esto es lo que te da el beneficio pues de el internet también, ¿no? Cuando buscas una información, a ver, quiero ver la guerra del pacífico y te sale pues innumerables enlaces que puedes ir cogiendo uno del otro, uno del otro, uno del otro y ahí armas tu tarea, ¿no? A ver, por acá nos dicen en materias como física, química, biología, matemática, en grado de bachillerato aún se hereda libros o usan por tres años. Ok, muy bien. A ver, dice, maestro, recién estamos queriendo empezar el quantum de Albert Einstein de hace más de cien años. Muy bien, muy bien. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Con eso quieren demostrar, pues, la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, efectivamente, mira, las tareas, dice, antes eran presentadas aisladas, hoy por hoy ya son más auténticas, ¿no? Hay que tener en cuenta que antes conseguir un material de tarea era sumamente complicado, ¿no? No teníamos el internet, teníamos que tener, pues, compendios de libros, a veces los periódicos lanzaban compendios, ¿no? Compendios de historia y te lanzaban por tomos. Esta semana, tomo uno, tenías que comprar tu periódico más tus cinco soles adicionales, venías a tu casa con tu periódico y tu tomo uno de historia. En la siguiente semana salía el tomo dos, allá, ahí el tomo dos. Si te perdías una semana, ya fuiste, ya. Eran seis tomos, ¿no? Y ahí en tu estante está tomo uno, tomo dos, tomo cuatro, cinco y seis. ¿Y el tres qué pasó? No, que esa semana no compré. Y anda, a ver, encuentra, pues, uno de esos libros que vendían en los kioscos anteriormente. ¿No? Entonces, te dejaban una tarea, ahí buscabas, y como tú siempre tienes buena suerte, como tu suerte siempre te ha acompañado, ¿no? En un grupo de cuatro alumnos sacas a ver quién se lleva en la canasta y nunca te sacaste, justo dejan tarea del tomo tres. Pasaba también. Por supuesto que pasaba, ¿no? La suerte, tú sabes que la suerte siempre nos acompaña y nos acompaña bien. Hoy por hoy ya no, pues, hoy tienes a San Google, hoy tienes al chat GPT, hoy tienes a más inteligencia artificial. Los alumnos de hoy en día son full chat GPT, ¿ah? Los alumnos de hoy en día son full chat GPT, los de secundaria sobre todo, los de secundaria, ¿no? Porque el chat GPT lo que te hace es el resumen, ¿no? Hazme el resumen de la guerra del Pacífico y te lanza. Ya, de ese resumen hazme otro resumen más y así. Entonces, tú le pides después al chat GPT que resumen del resumen y ahí te, ¿no? Hazme el resumen de tal obra, le dices al chat GPT y el chat GPT te lo resume y ahora un poquito más resumido, por favor, y te lo resumo. ¿Antes qué hacías? Que los incas, ok, ibas a la biblioteca, deme por favor la lámina donde estén los incas y te daban tu lámina huascarán y ahí tenías a todos los incas, los recortabas y los pegabas, ¿no? Ahora tú buscas en internet los incas y te sales pues con la vestimenta tal cual era en esa época, ¿no? Los adornos que usaban salen hasta con las mascotas salen de la foto. En la lámina huascarán solo salía del cuello para arriba. Entonces, eso, eso también pues la tecnología ha cambiado la forma de entregar tareas y todo lo demás, ¿no? La evaluación estandarizada con pruebas de rendimiento antes. Antes la evaluación era estandarizada con pruebas de rendimiento, ¿no? Es decir, a ver, te voy a poner una serie de ejercicios, a ver, de los 10 ejercicios, ¿cuánto me resuelves? ¿Me resolviste 5? Ok, tienes 10, porque la nota era de 0 a 20, ¿no? Ok, te voy a dar 10 ejercicios, dos puntos cada uno, ¿cuánto me resuelves? 5 ya, 10 es tu nota, ¿no? O no, me resolviste solamente 8, ah ya, entonces tienes, este, ¿cómo se llama? Tienes 0, 8, ¿no? Muy bien, no, perdón, me resolviste 4, no más, ¿no? Ya me perdía, pero la nota era de 0 a 20, lo que te sacabas, eso era, ahora ya no, oigan, ahora han dicho, no, los pobres alumnos, no le vayas a poner 0, 4, ni 0, 4, ponle C, ¿no? Si se saca 10, 11, no le pongas 10, 11, ponle la letra B, te dice, ¿no? Si se saca 14, no le pongas 14, ponle A, para que sienta, pues que hay emoción. Entonces, empezó a cambiar, pues, la nota de los alumnos, entonces ahí también hay un problema, porque las instituciones te dicen, a ver, ¿desde dónde es A? A comienza desde la nota 14 hasta la nota 17, ¿no? Desde la nota 14 hasta la nota 17 tiene A, pero no es lo mismo aquel alumno que en el promedio final del curso sacó 14, que aquel promedio de alumno que sacó 17, pero por la evaluación de desempeño, a ambos le tienes que poner A. Entonces, al alumno que sacó 14 le pones A, y al alumno que sacó 17 le pones A, A, están al mismo nivel, están al mismo nivel, porque los dos tienen A de promedio. ¿Está bien o está mal eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien o está mal colocar ese tipo de criterios? ¿Está mal? ¿Cierto o no? Yo considero, pues, que no hay ningún sentido, no hay ningún sentido en colocar las notas bajo letras de desempeño, ¿no? Tendría que ser tal cual es, tal cual es. O sea, yo no respondo en un examen, ¿no? Yo no rindo adecuadamente, me tengo que sacar 14, 14 que me pongan. Pero el otro alumno rinde, da buenas notas, buenas exposiciones, se saca 17, ¿no? Pero le tengo que poner A, al igual que el otro que le tengo que poner A. Entonces, están males. Antiguamente era lo mejor, porque era un fiel reflejo de lo que estás teniendo en el aprendizaje. Ok, me saqué 08, 08, pero no, ahora te ponen C, y ahora no sabes ese C, ese C no sabes, medio curioso ese juego de palabras, ¿no? Con ese C no sabes. Ahora con ese C no sabes, si se sacó 05, si se sacó 06, si se sacó 07, 08, 09, ¿no? Porque la nota C es de 10 hacia abajo. Pues no sabes efectivamente en qué nivel está, porque no es lo mismo, por ejemplo, ya hablando de notas jaladas, hablando de notas jaladas, ya no es lo mismo que tu hijo llegue con un promedio de 09, que llegue con un promedio de 02, o 03, porque con un 09 puedes decir, a ver, algo aquí está pasando, estás teniendo algún tipo de aprendizaje, pero no estás siendo el óptimo, a ver, ¿en qué te estás confundiendo? Hay algo que está pasando. Pero en un 03, ahí sí yo tengo un mejor panorama, a ver, a ver, a ver, o no estás entrando a clases, o no estás copiando, o te estás tirando la pera, o algo está pasando, pero no puedo creer que tengas 03 en este punto. Un 09, por ejemplo, ya pues, si bien es cierto, está mal, pero hay un indicativo de querer, de tener un aprendizaje, ¿no? Porque de 09 a 11 o 12, lo mejoras en un RAT, pero en un 02 o un 03, ahí ya cambia la cosa. Pero a ambos, a ambos se le tiene que poner C, la letra C, AMA. Entonces, en ese aspecto, no me parece adecuado. Antiguamente, no había evaluación docente, ¿no? hoy sí, ya se hace, el Ministerio de Educación hace evaluación docente, y pues califica a los docentes según su nivel de desempeño. En la última evaluación docente, del 100% de docentes, el 85% salió jalado. ¿En qué le daban preguntas básicas de matemáticas, preguntas básicas de cultura general, preguntas básicas de historia? Un docente no estaba a esa altura. Y no vamos a recordar, no vamos a recordar a un docente que llegó a ser presidente también, que no sabemos con qué capacidades llegó a ser docente, ni mucho menos con qué capacidades llegó a ser presidente. Pero, en cierto modo, la evaluación docente, sí está bien. Sí está muy bien. Porque así mides, también, la calidad de enseñanza que va a recibir, pues, tus hijos. ¿No? El futuro del país, está en manos de los docentes. No hay frase más célebre. Porque ese alumno va a crecer con conocimiento, elementos elementales, para afrontar, pues, la vida misma. ¿No? Va, por lo menos tiene que salir aprendiendo fracciones, suma, resta, multiplicación, división, la historia de su patria, la historia de su país. ¿No? Hay otra frase célebre, quien no conoce su historia, ¿cuál es lo que dice? A ver, ¿qué es lo que sigue? Quien no conoce su historia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con quien no conoce su historia? ¿Ah? Está condenado a repetirlo, dice, ¿no? Está condenado a repetirlo, efectivamente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, háblale a los alumnos, aquí en Perú, háblale de la época del terrorismo. Dile a un alumno de 14, 15 años, ¿quién fue a Virmael Guzmán y qué pasó? Dile a un alumno de 14, 15 años, ¿qué era un coche bomba? Dile a un alumno de 14, 15 años, ¿qué era estudiar sin luz y con vela? Ese alumno no te va a saber qué responder. No va a saber qué pasó, qué sucedió, qué es el terrorismo, quién fue. Hay grupos políticos todavía que apoyan a esas causas. Y a los jóvenes, es a los que le buscan. ¿Por qué? Porque los jóvenes están con la mente en blanco y si le meten una idea, bajo esa idea van a crecer. Entonces, el docente cumple un papel muy importante en el conocimiento. Por eso es que la evaluación docente está perfecta. Ahora, antes, había una escasa relación con los alumnos. hoy el docente es asesor y tutor de los alumnos. A ver, por acá nos dicen sus hijos de los oficiales tienen ingreso libre a las universidades en Perú y ya tienen su cúpula. Está muy bien, muy bien. Ahora, antes dicen, había escasa relación con los alumnos. Hoy en día, el docente es asesor y tutor de los alumnos. no sé si tanto era que antes había escasa relación con los alumnos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hoy por hoy hay mucha más comunicación con el alumno. Porque ya hay un WhatsApp, ya hay un teléfono, ya hay un medio por el cual hacer un seguimiento a la alumna. ¿no? Antiguamente, pues, tenías que esperar obligatoriamente la hora de tutoría para saber si el cambio que esperaste en ese alumno funcionó o no. Y tu hora de tutoría era miércoles, una semana, tenías que esperar hasta el otro miércoles. Pero hoy por hoy no, hoy le dejas una o algo, tienes una conversación con uno de tus alumnos que tiene algún problema familiar, psicológico, etcétera, y al día siguiente ya te estás comunicando con él, ¿cómo vas? ¿qué tal? ¿hiciste esto? ¿hiciste lo otro? Entonces, ya hay una más, mayor cercanía porque la comunicación nos permite ese avance, ¿no? Antiguamente tenías que esperar una semana, y peor, si la otra semana el alumno no iba a clases, tenías que esperar otra semana más para volver a verlo. Entonces, ahí, pues, pareciera que había escasa relación con los alumnos, pero no era tanto escasa, sino que el medio de comunicación era más limitado, ¿no? Era más limitado, pero el docente, el tutor siempre ha estado pendiente del alumno, ¿no? Yo recuerdo profesores que sí han estado preocupados, siempre íntegros por el desempeño, la actitud de cada alumno, y si había un problema siempre estaba ahí, ¿no? Muy bien, listo, entonces, eso es el rol de los docentes, ¿no? A ver, las expectativas del profesor, las expectativas del profesor, dice, determinan en gran medida el éxito o fracaso de los alumnos en el aprendizaje. Esto se llama el efecto Pygmalion, ¿no? Establecido por Rosenthal y Jacobson. Las expectativas, dice, se transmiten a través del lenguaje verbal y sobre todo no verbal del profesor. Importante este párrafo, mira, dice, la investigación ha demostrado que las personas que tienen expectativas positivas frente a sus hijos, alumnos o clientes u otras personas, parece que producen un clima socioemocional más cálido en torno a este grupo. Quiere decir que si tú llegas, ¿no? A un aula, llegas a un inicio de curso, llegas a un inicio de bimestre, de ciclo, con la mejor de las expectativas para tus alumnos, hay algo que se llama así como economía, ¿no? En economía hay algo que se llama la mano invisible, que fue planteada por Adam Smith, que decía, hay una mano invisible que regula siempre los precios en los mercados, siempre se encarga de regular el mercado, nunca deja que se escape de la mano el tema de oferta y demanda, siempre se logra un equilibrio, hay una mano invisible que lo logra, lo mismo ocurre aquí, ¿no? Que cuando tú llegas con la mejor de las expectativas, le dices a los alumnos, muchachos, yo estoy esperando esto de ustedes para este curso, yo estoy esperando que al finalizar el curso ustedes sean, pues, de lo mejor, que sean esto, lo otro, esto, lo otro, hay una aura invisible que rodea a todo el salón que hace que el clima en tus clases sean de lo mejor, ¿no? Es una especie de contagiar las energías positivas, llamémoslas. Entonces, estimados colegas que estemos aquí en este grupo, siempre vayamos y transmitamos esas expectativas que tenemos, ¿no? Muchachos, yo conozco cada una de sus capacidades, conozco cada una de sus virtudes y sé que al final de este curso vamos a poder lograr esto y van a ver que será así. Entonces, el alumno le deja, pues, ahí un bichito, ¿no? Le deja así un bichito que cuando llega a cada clase va a decir a este profesor, me acuerdo que me dijo que espera que logremos esto, a ver, vamos a tratar. ¿No? Entonces, la expectativa del profesor es muy importante, tiene que ver con la actitud, con la actitud inicia siempre con un grupo. Parece, dice, mira, parece que ofrecen más feedback a ese grupo sobre los resultados alcanzados, parecen que dan más información a ese grupo y le piden más, parece que ofrecen más oportunidades a ese grupo para preguntas y respuestas, ¿no? O sea, empieza una serie de eventos que tú no sabes de dónde está ocurriendo, pero que está haciendo que tus alumnos sobresalgan. O de repente no que sean sobresalientes, pero que por lo menos te permitan el desarrollo de las clases de una forma pero estupenda. Hay salones y salones, ¿no? Nosotros los que somos docentes sabemos que hay salones y salones. Hay salones donde los alumnos son pero geniales, tranquilos, obedientes, atentos, interesados, esmerados. Y así también hay salones donde los alumnos son pero terriblemente un aval. ¿No? Y tenemos que estar constantemente gritando, llamando la atención, interrumpiendo la clase. Hay alumnos y alumnos. Pero hay que saber manejar efectivamente este tema de las expectativas. Que el alumno no sienta que es un curso más que tiene que aprobar. El alumno tiene que sentir que es un curso que le va a servir en la vida. ¿No? Como en las ventas por ejemplo. El vendedor ¿qué es lo que tiene que hacer? El vendedor no tiene que venir y decir mira tengo aquí un celular ¿ya? Tengo aquí un celular que tiene pues pantalla de 7 pulgadas es ultra delgado tú presionas este botón y toma foto 10 fotos a la vez que tiene flash que esto que el otro que la velocidad internet ya está. Eso no tiene que decir el vendedor. El vendedor tiene que convencerme a mí de por qué yo debo comprar este celular debe venir y decirme estimado ¿qué tal? Mira te hago una consulta ¿qué pasaría si tienes una emergencia en este momento si no tienes un celular para comunicar? O por último el celular que tienes lo que pasa siempre la llamada se entrecorta o la señal no es muy buena. Ya conociste este nuevo celular todos esos problemas que te he mencionado este celular no tiene ninguno y ahí empieza. ¿no? Entonces el vendedor tiene que convencerme a mí de que yo necesito ese celular y de igual manera ustedes en el aula ustedes no tienen que decirle al alumno con esta nota de cuaderno más esta nota de práctica más esta nota de examen de salida más esta nota de bimestral con eso apruebas el curso. Tú no tienes que decirle al alumno con qué aprueba el curso tú tienes que decirle al alumno por qué necesita aprobar ese curso. Tú tienes que decirle para qué le va a servir ese curso qué va a tener de beneficio aprobando ese curso. ¿no? ¿de qué me vale decirle a mí al alumno vamos a saber con qué apruebas? Tú apruebas con nota de cuaderno más examen de salida más práctica exposición y bimestral todo entre 5 si sacas 11 apruebas y de qué me vale o al alumno de qué le vale tú tienes que convencer a ese alumno de que tiene que aprobar porque aprobando ese curso le va a servir para tal necesita ese curso aprobar para tal no tienes que decirle por qué tiene que aprobarlo tiene que decirle para qué necesita aprobar ok entonces cambien ese chip sean sean un vendedor del aprendizaje ahí está sean un vendedor del aprendizaje ok nunca le digan al alumno con cuánto aprueba dile por qué necesita aprobar más bien ¿de acuerdo? muy bien seguimos ahora el profesor competente el profesor competente bajo una visión restringida se mencionaba pues que la competencia era igual a la habilidad ¿no? decía un profesor competente este profesor es hábil decía ¿no? este profesor es hábil decía profesor competente profesor hábil ¿no? pero ahora ya no ya una visión amplia de la competencia de un profesor es la competencia es combinación de conocimientos habilidades actitudes rasgo de personalidad etcétera ya viene bajo una psicología cognitiva dice ¿no? a ver mira un profesor competente no solamente combina conocimiento o sea es un requisito obvio es un requisito obvio que para ser docente tienes que tener conocimiento ¿no? no puedes poner a alguien a dar clases para que vaya a improvisar sobre algún tema ¿no? tienes que tener un conocimiento sobre sobre el tema el curso que vas a pero dentro de ello dentro de ello dentro de tus conocimientos también tiene que estar la habilidad ya de llegar a la habilidad porque una cosa es conocer y otra cosa es hacer llegar el conocimiento porque yo puedo transmitir el conocimiento pero yo no necesito que el alumno lo aprenda yo necesito que el alumno lo aprenda con H intermedio yo necesito que el alumno lo aprenda y que ese aprenda ese conocimiento lo reciba y lo entienda entonces dentro de un profesor competente tiene que estar esa habilidad ¿cómo hago que el alumno aprehenda entonces? bueno mis clases no lo hago convencional no voy a venir con mi plumón mi mota y pizarra voy a venir preparado con unas fichas voy a venir preparado con unos carteles voy a venir preparado con unas diapositivas y voy a desarrollar que el alumno le guste venir a mi clase y escuchar ese tema ahí está tu competencia como profesor ahí está tu habilidad ¿ok? muy bien el entusiasmo importantísimo muchachos importantísimo todos aquí por ejemplo ya todos tenemos problemas todos todos tenemos problemas ¿ya? sin excepción toditos pero desde que tú cruzas la puerta de un colegio también tienes que tener la habilidad porque hay que tener habilidad ¿ya? de poder dejar esos problemas en la puerta de la entrada mejor dicho en la puerta de la salud ¿ok? porque se nota se nota es muy visible cuando alguien está pasando por un asunto ¿no? en donde se nota primero donde lo notas en el saludo ¿no? cuando recién llegas a un a una institución y estás con tus demás colegas ¿no? siempre hay diferentes ponte a analizar mañana mira mañana que vas a ir a la institución donde enseñas ponte a analizar esto llega un poquito más temprano y quédate ahí en el lugar donde siempre entran los profesores los docentes y salúdalos a todos uno por uno y te vas a dar cuenta en sus miradas y en la forma de su tono de voz de cómo te saludo que esa persona está pasando por algo por un problema que pues lo viene acogiendo porque hay docentes que entran ¿no? hola hola buen día hola qué tal qué tal qué tal buen día pero hay otros docentes que entran ajajaja profesor Solís ¿cómo está usted? ¿qué dice la vida? ¿cómo lo está tratando? ¿qué dice el curso? a diferencia del otro profesor que viene ¿no? hola hola qué tal buen día buen día entonces nosotros podemos notar aquel docente que viene tiene contacto visual contigo te ríe te da la mano se da el tiempo de acercarte ¿no? estrecharte la mano ¿no? ¿qué tal? otros profesores ¿no? ¿qué tal? buenas buenas manteniendo la formalidad pero sin contacto visual ¿no? siempre mirando al piso hola hola ¿qué tal? y se van de largo ese profesor que pasa ingresando mirando al piso sin contacto visual a esa persona le está pasando algo está trayendo problemas que a nosotros no nos interesa qué problemas serán pero está trayendo problemas y el fondo de esto es que nosotros o cuando uno llega con problemas a algún lugar se nota se nota en la mirada bueno yo por lo menos yo puedo sacar bajo la mirada de las personas si están pasando por algo o no entonces otras personas lo notan en el tono de voz otros lo notan en la actitud y si se nota desde entrada imagínate con los alumnos porque no hay mejor manera de desquitarse que con un grupo de alumnos que te están molestas y molesta o interrumpiendo interrumpiendo en el aula y ahí estallas ahí todos tus problemas estallan ahí pero hay un truquito para dejar tus problemas atrás y es el entusiasmo mira el entusiasmo dice según la definición son las variaciones en la forma de hablar contacto visual importante gesticulan con la cabeza con las manos movimientos corporales tienen actitud enérgica se mueven en varias direcciones usan lenguaje descriptivo varían en la selección de palabras ¿no? ¿qué es hablar con entusiasmo? hablar con entusiasmo es dar siempre ¿no? una connotación de que estás disfrutando lo que estás enseñándole a los alumnos hablar con entusiasmo es que tienes alguna inspiración tienes esas ganas de querer estar ahí de querer enseñar ese tema eso es hablar con entusiasmo ¿no? porque yo no voy a llegar y le voy a decir a ver muchachos vamos a hablar de la corrupción en el Perú en la época virreinata bueno la corrupción pues ¿no? se basa desde la época del virreinato teníamos al virrey que siempre cometía actos de corrupción el 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 oidor el otro que no sé qué no sé qué cosa este también era corrupto y bueno ¿no? ya está pero qué diferente sería si llega el profesor y dice no muchachos hoy vamos a hablar acerca de la corrupción mira la corrupción que hoy en día está pues a flor de piel en todos lados no creas que es de ahorita ¿desde cuándo crees que viene esa corrupción? esa corrupción viene desde que tu tatarabuelo estaba con tu tatarabuela allá en la época virreinal ¿no? cuando tu tatarabuela pues este estaba esperando que venga tu tatarabuelo y le dé una flor ya desde esa época había imagínate corrupción entonces el virrey lamentablemente es el virrey que parecía así como el presidente hoy en día era corrupto es decir profesor así como el presidente también igualito así como tu presidente también igualito era el virrey se han dado cuenta ¿no? los cambios en el entusiasmo ¿no? se han dado cuenta cómo se han dado cuenta cómo recibes tú mejor la información cuando yo te digo algo con entusiasmo ¿no? a ver díganmelo ustedes bajo el ejemplo que te acabo de dar ¿sentiste mejor la recepción de esa información o no? ¿no? a ver y encima me dejas hablando solo todavía te pasaste ahí está ahora sí ahora sí ahora sí me dejas hablando solo todavía te hago una pregunta estabas viendo tu gran chef estás estás este no estás bien estás friendo tu papa estás sirviéndote tu café yo estoy hablando solo acá como loco así dices que me quieres así dices que me aprecias ¿no? mira yo te voy a decir algo algo te voy a decir espérate acá lo tengo mira te voy a decir te voy a decir cómo se llama eso mira acá lo tengo ¿ah? mira ahí está mira ¿tú qué dices? que me aprecias mucho que el profesor usted es lo máximo ¿no? que el profesor enseña bacán sus clases pero yo te enseño y te pregunto y me dejas con la boca ahí ¿sabes cómo se llama eso? ¿qué haces? hipocresía ya eso se llama estimado hipocresía se llama hipocresía te pasaste ¿ah? te pasaste muy bien listo entonces entusiasmo ahí está clase siempre con entusiasmo ahora modelización la modelización dice pues un modelo ¿no? un modelo se constituye dice cuando las personas imitan conductas que observan es imposible ser efectivos si el docente como modelo genera disgustos o no despierta interés por el tema que enseña voy a retroalimentar mi información hasta hace unos 30 minutos atrás como cuando te dije el ejemplo ¿qué quería hacer aquel niño niño en los 80's aquel niño en los 70's en los 80's inicio de los 90's ¿qué quería ser ese niño? ¿quería ser policía o quería ser profesor? ¿pero por qué quería ser profesor? porque tenía en su mente ¿no? una imagen de alguien pues con total autoridad de alguien que era prácticamente un segundo padre o una segunda madre ¿no? porque todos los días convivíamos pues con esa persona y esa persona estaba atrás de nosotros que pórtate bien que vístete así que lávate esas orejas que córtate el pelo era un segundo padre una segunda madre ¿no? de alguien por supuesto muy bien Doris alguien de respeto alguien una persona digna de respetar entonces el profesor antes era un modelo hoy también el profesor es un modelo como yo ¿no? no ha visto mi cara de Christian Meyer en su comercial de perfumes yo también soy un modelo pero no sé si modelo de profesor no sé si modelo de profesor entonces hoy por hoy lo que se busca es que esa modelización no se pierda no se pierda porque hay docentes y docentes así como hay alumnos y alumnos hay docentes y docentes hay docentes que solamente vienen a cumplir su hora y hacer su clase sacan fotocopia ya muchachos acá está la clase a ver desde el capítulo 1 al capítulo 2 ahorita se ponen a leer los últimos 10 minutos de tomo control no entonces ¿qué modelo quiere ser para ese alumno? ¿no? ¿qué modelo? ¿cómo tú puedes ser un modelo para el alumno? dejándole huella ¿no? pero no dejándole huella con el reglazo como tu profesor te metía entonces no con el reglazo de madera sino dejándole huella en el conocimiento en el saber yo aprendí esto gracias a este profesor ¿no? yo ahorita a mis 38 años yo puedo decir ¿qué conocimientos todavía mantengo y de qué profesor? entonces dejemos huella si queremos mantener en la modelización ¿no? el el puesto de docente se ha desvirtuado mucho se ha infravalorado ¿no? un docente pues un un chofer de trailer un chofer de trailer gana el cuádruple de lo que gana un docente un chofer de trailer con con educación primaria nada más con educación primaria nada más gana el cuádruple de lo que gana un docente ¿no? y cuáles pues en temas en temas de relevancia sin desmerecer también a los choferes de trailer que sacan adelante a sus familias que está muy bien ¿no? pero sin desmerecer sus puestos quien tiene más relevancia para el país para el futuro es el puesto de docente pero no sabemos por qué razón o circunstancia ¿no? el sueldo de docente ha sido pues desvirtuado tremendamente antes un docente ganaba bien hoy por hoy ya un docente ya pues ¿no? como te digo un chofer de trailer gana el cuadro un chofer de trailer y si es trailer de mina todavía ese trailero de mina gana seis mil siete mil solo ¿cuánto gana un docente? ahí te lo de muy bien calidez y empatía ¿no? ya sabemos pues ya sabemos que muy bien estimada Doris por eso es que también el docente va a cumplir sus horas nada más ¿no? porque bueno me están pagando y encima y encima aparte le descuentan ¿no? encima hay descuentos para el profesor si llegas tarde si este es lo otro si no cumpliste con los registros descuentos entonces de lo poco que ganas te descuentan al otro bimestre al otro ciclo ¿con qué ganas? ¿con qué motivación quieres iniciar? ¿no? entonces maquillan maquillan esa situación con la famosa este ¿cómo se llama? cuando tienes que tener dicen tienes que tener vocación dicen ¿no? la maquillan con vocación no hay que tener vocación para ser docente ¿no? pero está maquillado porque son sueldos muy bajos no hay pues no se le trata al docente en el debido puesto que el docente debe tener que es un rol de inclusive de castigador pero el docente ya ni siquiera puede castigar a un alumno porque el alumno llega llorando a su casa el docente me castigó y al día siguiente el docente o es separado de la institución o sale en todas las redes entonces hay muchas cosas ahí que como les digo pues lamentablemente hora y media nos queda corto ¿no? vamos a buscar creo que habilidades docentes parte 2 ¿no? que se acabe el curso y buscamos la parte 2 para continuar estas charlas muy bien calidez y empatía la empatía es la capacidad dice para comprender cómo se siente el estudiante ponerse en los zapatos del otro eso es la empatía mejor resumir ponerse en los zapatos del otro eso es la empatía un clima emocional negativo está asociado siempre a un bajo rendimiento muchas veces nosotros criticamos al alumno que no rinde que nunca copia ¿no? a ver ¿por qué no copias? ¿por qué siempre te demoras? ¿por qué haces esto? ¿por qué haces lo otro? pero nunca vemos como la espada de los thundercats nunca vemos más allá de lo evidente ¿por qué ese alumno o esa alumna puede estar pasando por algo? entonces nos sentamos a conversar con esta persona mira yo me acuerdo estrategia ¿no? ahí tienes que saber trabajar la psicología tú inicias porque con la famosa pregunta ¿qué te está pasando? como que ahí lo estás cohibiendo de que te cuente es psicología inversa mira lo que tú tienes que hacer es lo siguiente un alumno que tú consideras que tiene algún tipo de problema tu sentido arácnido te dice este alumno tiene algún tipo de problema ¿ya? lo llamas un ratito hay que conversar bonito bacán que se sienta amigable no presionado un ratito hay que conversar un tema muy bonito siéntate mira yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad ¿ya? hacían competencia el que termina de copiar más rápido le daban una galleta y yo copiaba yo quería copiarlo más rápido pero ¿sabes qué pasaba? en mi casa ¿ya? este siempre veía que mi mamá peleaba con mi abuelito ¿no? entonces mientras estaba copiando me acordaba y a mitad de camino me quedaba y siempre me quedaba con hambre nunca comía esa galleta siempre me ganaba porque a mitad de camino siempre este me pasaba eso que me acordaba que mi mamá se peleaba con mi abuelito y ya me ponía medio triste ya no terminaba ya me ganaban siempre ¿no? ¿a ti te pasa algo similar o no? a ver cuéntame ¿cuál es tu historia? a ver y vas a ver milagrosamente cómo ese alumno te va a contar su problema te va a contar si tú inicias ya le dejas la presión a que él también te cuente porque tú ya contaste algo encima contaste algo familiar algo que para ti es íntimo y algo que para él dice ¿por qué me está contando algo de su familia? ah bueno yo también le voy a contar y te va a contar te lo va a contar este así es que siempre trabaja la empatía bajo cierta estrategia ¿no? nunca vayas directo al grado si son alumnos de primaria nunca vayas directo al grado ¿no? mira yo me acuerdo me pidieron que por favor enseñe educación cívica me dicen profesor puede cubrir educación cívica faltó el profesor de educación cívica y me pidieron que cubra y dije a ver vamos a ver qué problema tienen todos estos educados y le dije muchachos vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios ¿no? en los jóvenes en la niñez y le expliqué ¿no? en la pizarra a ver vamos a hablar sobre la bulimia y vamos a hablar sobre la anorexia ¿no? y mientras les explicaba yo buscaba aquella mirada o aquel alumno aquella alumna que más o menos se sentía identificado con lo que estaba viviendo yo le decía no la bulimia por ejemplo es aquella persona que intencionalmente se mete el dedo para vomitar lo que ha comido y siempre hace lo mismo vomita vomita y ahí yo veía caritas un poquito sospechosas y llamo a una alumna ¿no? un ratito le digo quédate un ratito este ¿qué tal? ¿qué te pareció en la clase? ¿no? ¿qué te gustó? ¿qué tal? sí profesor que esto que lo otro yo le digo oye tú me haces recordar a mi hermanita me acuerdo a mi hermanita cuando tenía más o menos 12, 13 años ¿no? me acuerdo que una vez nos fuimos a comer una pizzería se metió al baño no salía por nada ¿no? entonces cuando salió me di cuenta pues que había vomitado tenía ahí un pedacito ahí en la boca y se empezó a rir yo le digo no sé por qué pero esta edad es esa edad no sé por qué ya he conocido algunas vecinas también ¿no? tú tú conoces de alguien que también sí profesor yo estaba haciendo eso al toque al toque me lo dijo sí profesor yo hacía eso yo le decía bueno pero hay algún motivo en especial porque te lo siento no bueno no sé no sé y resulta pues no me quiso contar lo único que me contó es que lo hacía al tiempo se lo comuniqué al psicólogo de colegio el psicólogo y al tiempo me acordé porque me olvidé y al tiempo me acuerdo y le digo pues al psicólogo ¿te acuerdas de una alumna? ah sí me dijo lo que pasa es que sus padres se han divorciado y una forma de llamar la atención de que ¿no? de una forma de protesta de llamar la atención vomita se induce al bombo fue una actitud entonces ya este buen tratamiento ya le está pero mira como ¿no? tú puedes identificar uno se da cuenta también cuando toca un tema ¿no? entre broma y broma siempre los alumnos por ahí sacan algo de verdad y por ahí pues tienes que activar tu sentido arándido y poder determinar a ver oye este alumno creo que está pasando por esto ¿no? muy bien eso es empatía expectativas positivas tiene que ver con el tema de las expectativas que vimos hace ratito ¿no? siempre con la mejor de las actitudes alumnos yo espero esto de ustedes pa 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 vamos a lograr ¿ok? muy bien en el tema de resolución de conflictos ¿ya? primero tenemos que entender que es un conflicto los conflictos son situaciones dice en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus intereses necesidades deseos o valores son incompatibles en un aula cada persona es distinta a la otra si tú tienes un aula de 30 de 25 de 20 de 35 de 38 de 16 de 17 vas a tener 17 16 25 34 35 personalidades distintas todos en uno solo ¿no? más o menos más o menos como nuestras nuestras novias cuando ya son esposas ¿no? nuestras novias cuando ya son esposas todas sus personalidades están en uno solo ahora más o menos así más o menos entonces ¿cómo puedes manejar a 25 personas que piensan distinto frente a determinada situación? obviamente ahí entra el conflicto ahí entra el conflicto porque siempre van a chocar y siempre nos encontramos en un aula con los grupos diferenciados ¿no? un grupito aquí otro grupito allá otro grupito al fondo y el grupito de al fondo no se habla con el grupito de acá y este grupito de acá no se habla con el grupito de allá ¿por qué? porque se juntan entre personas que más o menos ¿no? compatibilizan y obviamente no tienen ninguna compatibilidad con los otros grupos entonces ahí hay conflicto ahora ¿cómo puede afrontar un conflicto un docente? cuatro aspectos bajo competición bajo acomodación evasión o cooperación y negociación razonable si tú eliges la competición ¿ya? hay un ganador y hay un perdedor es decir en un conflicto bajo competición tú y yo estamos en conflicto yo busco el modo de que yo gane y tú pierdes ¿ok? hay otro conflicto de acomodación donde ya ya está bien tú ganas y yo pierdo acomodas la situación para que ese conflicto se termine ¿no? uno gana y el otro pierde pero tú decides quién es el que pierde o quién es el que gana eso es acomodación así acabas un conflicto muchas veces nosotros damos el brazo a torcer sabiendo que tenemos la razón en un conflicto ¿cuántas veces hemos dado nuestro brazo a torcer? ya ya está bien yo tengo esa culpa yo asumo esa responsabilidad yo yo fallé ¿para qué? para que ese conflicto ahí quede ¿no? entonces te sacrificas tú pierdes el otro gano ¿no? cede así es hay que ceder se cede muy bien la evasión ninguno de los dos quiere hacer caso que hay un conflicto pero ambos terminan perdiendo ¿no? yo pierdo tú pierdes ¿no? si se va del conflicto ambos terminan perdiendo porque no se da resolución al conflicto ¿no? hay tiene que haber para que se acabe el conflicto tiene que haber una resolución ese conflicto pero si nadie da la resolución más bien ambos se evaden el problema los dos pierden ¿no? tú le dijiste ladrona tú le dijiste ladrona a Erika y Erika te respondió y te dijo que eres una farsante ¿no? entonces una le dijo ladrona la otra le dijo farsante ya a ver ¿qué pasó acá? no, no pasó nada profesor tranquilo pero esas dos durante todo lo que reste del bimestre durante todo lo que reste del ciclo se van a tener curadas ambas pierden en este caso en ese conflicto ambas pierden entonces mientras no haya resolución de conflicto mientras lo evadan ambas están perdiendo ¿no? el otro es la cooperación y negociación razonada ya muchachos la resolución es esta ¿ok? muy bien acepta que dijiste acepta que tú lo dijiste discúlpense no se vuelve a hacer firmamos un convenio de que nunca más se va a hacer esto ya gano y ganas ambos ganan ¿no? ambos ganan así es entonces bajo ese enfoque ¿no? bajo el enfoque de la competición yo gano y tú pierdes la relación aquí no es muy importante ¿no? porque acá no te está interesando la posición del otro lo único que yo quiero es que ese conflicto salga a mi favor ¿no? ella me dijo ladrona y yo no se lo voy a permitir ella tiene la culpa ya está yo gano tú pierdes el profesor dice no te pasaste ¿cómo le vas a decir ladrón? no es que me dijo farsante que no pero tú primero dijiste ladrona ya entonces tú pierdes a ti te castigaron entonces ganó la otra y la otra perdió y acá la relación en ningún lado se ve en el otro caso de cooperación donde yo gano y tú ganas ¿no? ahí si hay un compromiso de negociación donde la relación si es importante ¿no? ya ok si yo le dije ladrona muy bien ella me dijo farsante pero bueno sé que se escapó de las manos pasó esto me alteré se alteró discúlpame la mano abracito besito y acá no va nuestro compromiso es que no vuelva a suceder ambas ganaron a ninguna de las dos se las castigó ¿no? la evasión ahí sí pues no yo pierdo tú pierdes acá sí bueno tú no dices nada yo tampoco voy a decir nada cada uno con su vida por su lado mientras no te me cruces en el camino todo va a estar bien en ese caso ambas están perdiendo ¿no? ambas están perdiendo y la sumisión donde tú te entregas como un mártir bueno ya yo yo le dije ladrona profesor me disculpo yo inicié esto quiero pedir disculpas ya no va a volver a suceder yo fui quien inicié te entregas a la justicia ¿para qué? para que ese conflicto ya hay que ya no llegue a más entonces yo pierdo y tú ganas me preocupo en que esto no llegue a más y no llegue a más por el bien de ambas ¿no? no llegue a más por el bien de ambas entonces ¿con qué nos quedamos muchachos? obviamente tú como docente tú como docente tienes que entrar a tallar ¿dónde? a ver respóndamelo usted ya con esto cerramos el tema y nos vamos a nuestras casitas tú como docente ¿cuál es tu cuadrante? competición cooperación evasión o sumisión ¿cuál es tu cuadrante como docente? muy bien muy bien Abraham efectivamente y para todos los demás efectivamente tu cuadrante es el de la cooperación cooperación ¿no? tú tienes que tener pues esa habilidad de negociación de resolución de conflictos tú no tienes que buscar que una de las dos partes pierda tú tienes que buscar que las dos salgan ganando ok yo a ver cuénteme cuál es el problema ya el problema fue que ella me dijo esto, esto, lo otro por tal motivo por tal motivo ya muy bien vamos a resolver a ver la solución es esta tú le vas a entregar esto a ella tú le vas a devolver esto a ella prométele en su cara que nunca más le vas a olvidar decir eso ahora tú díselo lo mismo muy bien la paz abracito se acaba no las voy a castigar con la única condición de que nunca más la vuelva a escuchar que se pelean correcto aceptamos ok nos abrazamos todos y listo cooperación ambos ganan ninguna sale castigada entonces hay que ver ese nivel de que siempre estemos ganando muy bien a ver por ahí nos dicen profesor hablando de los grupos en el aula ¿cómo podemos lograr que los chicos se integren o integren a los demás en sus grupos? he visto chicos que quedan fuera y aunque uno trata se integran en ningún grupo muy bien ¿qué hará? ¿sabes qué hice yo? formé comisiones en mi aula formé comisiones mira agarré y dije a toditos en el aula todos van a formar parte de una comisión y les puse comisión de decoración de aula cada vez que hay actividades esa comisión va a ser la única que se encarga de decorar y coloco tal persona tal persona tal persona tal persona tal persona comisión de botiquín y primeros auxilios tal persona tal persona ¿qué tienen que hacer ustedes? tienen que ver que ese botiquín siempre esté lleno de medicamentos que nunca falte lo esencial para acetamol para el dolor de estómago para el dolor de cabeza para mareo y toallas higiénicas para las damas siempre tienen que avisar cuando ya se está acabando para hacer las compras el otro la comisión de las compras ustedes tienen que hacer todas las compras tienen que traer la boleta dar detalle de qué se compró cuánto se gastó etc el otro comisión de deporte ustedes tienen que organizar una o dos veces a la semana actividades deportivas no vamos a jugar a la canchita de atrás vamos a jugar boli fulbito le hemos sacado partido a los profesores el otro comisión de creación de contenido ustedes van a subir historias al instagram al tiktok al salón que todos estén participando fotos historias pero qué haces para integrarlos a los grupos que no se hablan unos con otros los combina a ver en la comisión de deporte hay uno de allá que no se habla con el de acá tú y tú comisión de deporte a ver a las chicas esas las chicas allá no se hablan a ver tú de allá y tú de acá comisión de de tiktok instagram todos los fines de semana o todas las semanas van a subir una historia del salón anécdotas cosas gracias a que hayan pasado y así intégralos en comisiones intégralos tú en comisión de acá y para que trabajen juntas todas las clases todas las semanas me dan un informe a ver me dan un informe cómo les fue durante esos siete días tú iniciaste la comisión desde el lunes el otro lunes me dan un informe a ver la comisión de deporte que ha organizado a ver no hemos organizado para esto ya muy bien la comisión de decoración que es lo que necesita no que vamos a comprar para fiestas patrias esto ya muy bien a ver lo otro que se han organizado así haces que de alguna manera conversen se preocupen no porque condiciónale la nota o bien esta comisión durante todo el ciclo durante todo el bimestre si llegan con lo mejor de su trabajo a todos les subo dos puntos a su promesa ya está se acabó ¿no? entonces los intereses ahí ya tienes ya para que esa es una forma de unificarlos que empiecen a trabajar juntos como durante todo el ciclo todo el bimestre van a estar juntos no les va a quedar de otra que unirse porque saben que su nota también está en juego así que eso es lo que yo hice y me funcionó ¿ok? muy bien listo estimados hemos llegado al final así es que espero que esta clasecita les haya gustado y nos estamos viendo no se retiren no se retiren ustedes la señorita coordinadora tiene información importante para ustedes y conmigo será hasta el día viernes ¿ok? les mando un fuerte abrazo para todos y nos estamos reencontrando el día viernes cuídense mucho no se retiren los dejo con la señorita coordinadora con la señorita y con la señorita Gracias por ver el video.